y por qué te acusan a ti entonces? no señor no tu trabajabas en la cafetería? no no pero dice que tu eras cabrera la puerta era la encargada no 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 señor no entonces ya debajo si esa acusación es tu contra ayer jefe jefe es cierto que tu planificaste el robo? que puedes decirnos sobre eso? pues defiéndete entonces y que lo planificó entonces yo? ¿eh? y que lo planificó jefe entonces? defiéndete por esto a mi me acasaban anoche yo estaba pidiendo y me metí en un carro me sentaba jefe por qué te están acusando a ti que robaste ese dinero? por qué te acusan a ti jefe? que te acusan con comida pues que te acusan con comida porque te acusan a ti jefe? ¿es que trabajaba en la frantera? ¿tú trabajabas en la frantera? ¿tú trabajabas en la frantera? ¿el jure? ¿Qué tiene que decir? ¿Eres inocente, sí o no? ¿Por qué tú crees que te acusan de esto? ¿Por qué ha estado preso? ¿Por qué tú crees que te acusan? ¿Qué tiene que ver con eso? Yo no tengo que ver con eso. ¿Por qué? Yo no sé desde que me acusan, ¿por qué yo me metí en un cajón? Bien, yo me entero con la encargada de negocio. A las 7 de la mañana me llamaron, me explicaron que luego de llegar el primer empleado, que es quien abre, que llega bien temprano para hacer los primeros preparativos o antes de nosotros poder abrir. Una vez él dentro del negocio, se apersonaron dos individuos enmascarados y lo amedrentaron y penetraron y hicieron un robo allá de dinero. ¿Qué cantidad se llevaron de dinero? 108 mil pesos. ¿Eso cuánto fue planificado por Jeffrey? Sí, eso es lo que nos estamos enterando, eso es la información que la investigación ha arrojado. ¿Qué vinculación tenía él con el negocio ustedes? Jeffrey. Empleado. Empleado. Él tenía unas funciones secundarias, pero hace poco le dimos la potestad de que abriera el negocio y tenía algo del negocio. ¿Cómo es tu nombre? Juan Luis Cuervo.